Bueno, saludos muchachos. Pues aquí tenemos ya la chimenea funcionando. Ya veis que ni humo ni nada. Aquí tenéis el tubo. Un tubo que le he metido de 20 centímetros de diámetro. Ahí veis la lana de roca, importante para que no le dé directamente lo que es al techo. Para la condensación, la calor, bueno, es bueno para muchas cosas. O sea, bueno, me refiero a que es indispensable. Bueno, aquí veis, ya os mostré el otro día un poquito, como veis como les va saliendo una especie de salitre conforme se van secando. El ladrillo se va secando. Bueno, la he puesto esta mañana a quemar. La primera vez. Ya veis que, bueno, se van secando los ladrillos. De momento poco fuego es lo que hay que darle. Daros cuenta que al principio hay que, eso, no hay que pegarle mucha presión, que se vayan secando un poquito los ladrillos despacio. Y bueno, luego ya de que se haya secado un poco toda la estufa, pues entonces ya le podemos ir echando más leña y ya todo el día. De momento, ya digo, tengo que preparar incluso la leña. Estoy aquí con los cuatro palitos de estos que quizá alguna vez habéis visto por aquí. Incluso haciendo la chimenea. Y bueno, pues vamos a abrirla. Aquí tenemos, tengo una chapa, especie de plancha, ya de que esté bien preparada, ya digo, ahí tenéis la respiración. Ahora la tengo aquí un poco baja la chapa para que le entre más respiración. Se come más deprisa la leña, pero es para que no cree tanta presión ahora al principio. Luego ya la calzaré de ahí. Ya veis que por debajo tiene bastante respiración. Estoy pensando si quizá luego, eso, luego le adaptaré aquí. Ahí veis, tengo mitad cita de té. Ahí tenéis, ya veis que tengo ascuitas. Tampoco, hombre, tenía unos palitos, pero tampoco quiero cargarla mucho. En realidad, una vez que esté la estufa, digamos, ya caliente por todos los lados, que es de que dará verdaderamente calor. Ahora, bueno, pues todavía no está toda caliente. Hay sitios en los que la calor ya va, se va viendo que va subiendo cada vez por más sitios. Pero bueno, en principio todavía no da la calor que tiene que dar. Cada vez más. Ya estoy aquí, ya el frío ese que hacía, al menos, se ha quitado un poco. Pero bueno, se va caldeando poco a poco, ya digo. Y esto es lo que hay. Ahí en el fondo, ya veis que esta es la misma chapa. Ahí es donde tengo la tetera. La tengo ahí para que, bueno, pues siempre la tengo caliente. Ya os digo que luego ya de que esté esto en marcha, pues teniéndola fuera seguramente. La plancha esta va a tener la temperatura para tenerlo caliente. Ahí, pues será más para eso, para asar. Tengo que colocar un poquito todo esto. A ver cómo preparo aquí la planchita y tal. Pero bueno, eso ya sabéis que son detallitos de cada uno y tal. Ahí, pues el tema de la respiración, en el suelo de aquí de este horno, pues le he hecho dos taladros. Que conectan directamente con, bueno, con el habitáculo que sabéis que los que vayáis siguiendo el tutorial, el habitáculo que hay ahí abajo. Ya digo, he hecho dos taladritos, que es por los que toma la respiración, el, digamos, el horno. Ya digo que aquí, aunque tiene un poquito más, luego intentaré tapárselo eso. No sé si luego le ponga la puerta de chapa, porque he visto que, bueno, comprando una chapa y aquí un sistema, pues tampoco me va a salir tal. Incluso con cuatro trastos que tenga por ahí que lleve a la chatarrería de otra cosa. Eso, pues hago el intercambio. Y bueno, eso ya, si lo hago, pues, de que vaya haciendo eso, algunas pruebecillas que quiero hacer también más, al margen de esto, de lo que veis como estufa, estufa. Luego a ver si podemos hacer una poquita de iluminación, aunque sea con cuatro leds o algo con eso, aprovechando la calor. Bueno, por lo menos para alumbrar este, eso, los alrededores de la estufa, pues eso, alumbrarlos para no gastar. Tenerla más o menos encendida, aquí un poquito alumbradita, pues si estás por aquí, luego pondré aquí, no sé, unos asientos, unos tronquitos o algo de estos cortados. Quizás un amigo que, bueno, tiene posibilidades de eso, porque es jardinero y de las podas y tal, pues si me puede lograr algún este. Y si no, bueno, pues ya veremos, a ver, tampoco es, esto en principio es lo que os cuento. Aquí veis el hornito, esto es lo que os digo, una vez que tome su calor, pues indudablemente, aquí tenéis. Ahí, pues eso, no sé si dejarle, le he puesto ahí esas baldosas, ahí, como sabéis que debajo ahí es un ladrillo de estos que tengo para la limpieza. Luego ya, como os he comentado, de que haces en la primera, pues eso, conforme la vas haciendo, pues vas viendo que puedes hacer las cosas un poquito más fáciles. Entonces, ya veremos cómo, si luego hago alguna para algún amigo, pues ya la haré de, digamos, un poquito más fácil, porque es, se trata de eso, de ir cogiendo ideas, conceptos e ir mejorándolo siempre, siempre. Con la idea de otro siempre puedes añadirle la evolución de tu, digamos, de tu trabajo con ese mismo concepto. O sea, gustos y colores, muchachos. Si lo que hay que hacer es eso, compartir todos los conceptos que de verdad son necesarios para la supervivencia y para el bienestar del ser humano, todos los conceptos y luego se trata de eso, de que cada uno le ponga su gusto, su color, su... Pero eso, respetando todos igual los de los demás que el nuestro y eso. Al respetar todos los de los nuestros, pues los demás harán lo mismo. Aquí veis. Bueno, aquí no veis nada. Voy a colocar la portátil. Para que veáis un poquito. Aquí veis, pues tengo aquí otro sellado. Está la puerta de atrás, la tengo ahí sellada. Pues para eso, para que tenga que limpiar, ya sabéis cómo está eso de ahí adentro, los habitáculos. Y bueno, un poquito, muchachos, es este el tema. Bueno, ya veis el salitrito conforme se van secando los ladrillos. Ya digo, al principio salía eso, el vapor. Incluso la tubería esa de ahí arriba, la condensación se iba acumulando. Y bueno, muchachos, pues tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. Aquí luego en el horno le tendréis que hacer un agujerito. Pero ya digo que eso le tengo que hacer un rollo porque lo mismo lo emboco a una habitación. Con una tubería de aluminio, de cobre o algo de eso. Ya digo, luego tengo que ir haciendo distintos experimentos, distintas historias. De momento, bueno, lo vamos a dejar así. Porque ya digo, sabéis que os dije que estaba experimentando con distintos aparatos. Hay una resistencia, incluso con la inducción. Pero bueno, en realidad no es tan... Eso, lograrlo con algo que te dé calor y tenga mínimo gasto. Pues eso, si tenemos que conectarnos a la red eléctrica, pues ya sabemos que todos los aparatos que emiten calor son los que más gastan. Los microondas, los hornos, los calefactores, son los que más gastan, los que más energía gastan con mucha diferencia. En realidad lo demás apenas gastan, la informática, las televisiones, la luz. O sea, la luz es lo que menos consumo tiene. Cualquier aparatito que encendamos de calor es lo que verdaderamente consume mucha energía. Entonces, pues eso, es difícil. Eso para hacerlo, pues eso, hacer algún motorcito, algún alternador que mueva algún alternador, como ya os he explicado, incluso de un coche. Y eso, acoplar unos aparatitos a esa fuerza, a esa potencia. Y bueno, eso sería eso, ya despacio, con trabajo y tal. Porque claro, que se dedica a una cosa sola y va experimentando con cacharritos y tal, pues eso, se dedica a eso. Pero yo como quiero llevar tantas cosas en marcha, aunque eso, no sea como decía el otro, aprendiz de todo maestro de nada. Pero bueno, ya os cuento. Lo que quiero es coger conceptos de todo lo que pueda y eso, ir mostrándolo. Para que los demás, por lo menos, eso, tengan conceptos y le acoplen su propio trabajo. Vamos a cerrar esto. Ahora os voy a enseñar, bueno, la parte de arriba. Ahí le he hecho el tubo este, lo he continuado. Como veis. Y bueno, le he hecho un cacharrito arriba en el que ya sale el tubo afuera, eso, al exterior. Por el tejado. Vamos a ver la otra parte. Y bueno, muchachos, pues la otra parte es esta. Ahí tenéis que tenía el radiador, bueno, eso, ahí cerrado. Le he puesto ahí lo que es la estufa, a ver si luego, teniéndola, lo que es el circuito totalmente abierto de la calefacción. Por eso, dándole unos puntos de calor, a ver si logramos que no dé. Bueno, ese va a ser uno de los experimentos. Quiero hacer alguno más, pero ya lo veis. Ahí tenéis también lana, eso también lo tengo que rematar un poquito, pintar de blog y tal. Pero bueno, el tema está en eso. En que, esto es lo que tenéis, muchachos. Ahí tenéis, eso es un, digamos, un disco de, de un coche, de la rueda de un coche. Pues ahí lo he acoplado para eso, para encajar el tubo. Buscáis uno del diámetro del tubo que vayáis a poner. Y bueno, aquí pasa lo mismo. Si os daos cuenta, que el tubo entraría por ahí abajo, claro, por dentro. Aquí tenéis el primer habitáculo. Aquí hay, digamos, una baldosa. Que da hasta allí, hasta el fondo. Por aquí sube. Por aquí hace lo mismo. Por aquí igual. Y ya lo invoco para arriba. Ahí tenéis detrás, como veis, también le he puesto detrás justo todo lana de roca. Después le he puesto, digamos, ahí esas molduritas y esos trocitos de escayola. Para que eso, para que no le dé la calor y la presión puedan con la pared de ladrillo que hay detrás. Y bueno, un poquito esto. Muchachos, aquí habrá que luego, eso, ya os digo, que lo voy haciendo aquí un poquito para... ¿Hm?